Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? En Hacemos Comentarios de esta semana realmente muy contentos de encontrarnos nuevamente en su casa y que nos reciba, son realmente muy atentos mire que hay que estar todas las semanas acá con usted no nos hemos ido de vacaciones, la hemos pasado cuerpo a cuerpo con estos calores bueno, hoy es un día muy especial, este domingo 4 de marzo se están realizando las elecciones en Italia y por supuesto aquí están expectantes los que fueron para el exterior o sea, está el caso de Eugenio San Gregorio está quien estuvo acá con nosotros también, explicándonos, dando algunas ideas de su propuesta estuvo Ischifani, Leonardo Ischifani, estuvo Francesco Rotundo y hemos visto el otro día que usted mucho no vio a Ricardo Merlo para senador en este caso y lo demás para diputado realmente una contienda muy particular para quienes conocen los italianos y toda nuestra Argentina así que bueno, la semana que viene ya le vamos a decir quiénes ganaron si usted aún no se enteró vamos a ver qué pasa aquí en el estero por ahora queremos que conozca a quienes acompañan nuestro programa ya estamos con usted, no se vayan estamos contentos, felices, vemos a los vecinos estuvimos en el partido de San Martín reinaugurando una plaza la batalla de Maipú una alegría, estaba el intendente Catopodi que nos dijo unas palabras y también los vecinos re contentos por este interesante predio para pasarla bien un sábado, un domingo y en la semana también vecinos de Villa Maipú que han recuperado una plaza que estaba abandonada una plaza que durante 40 años realmente nadie, nunca se había hecho nada y hoy estamos logrando como en cada barrio que la plaza sea un lugar encuentro como en cada barrio que haya iluminación juegos aeróbicos, cancha para los chicos juegos para que realmente se puedan realizar actividades actividades culturales contento con la nueva plaza quedó muy linda estamos esperando y la verdad que valió la pena esperar estamos muy contentos no teníamos espacios verdes acá en la zona la verdad que ojalá que sepan cuidarlo si lo saben cuidarlo vamos a disfrutar muchísimo porque los chicos, sobre todo el espacio verde es imprescindible la plaza en realidad más que nada por la seguridad y eso creo que tenemos que valorarla y cuidarla entre todos y tratar de conservarla principalmente para que los chicos tengan un lugar lindo y la verdad que estamos contentos de que en Villa Maipú cada vecino y cada familia pueda disfrutar y que podamos hacer realmente en cada uno de estos rincones en cada uno de estos lugares un lugar donde los vecinos sientan que que todos los días estamos viviendo un poco mejor Osmecon Salud Obra Social Médica del Conurbán abierto a todas las familias estamos en San Martín, Caseros, Villa Ballester 4753 9300 Si es mono tributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad OSEP HANA consulte llamando al teléfono 4665 7958 Estas vacaciones disfruta como nunca del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad vamos a tener colonias de vacaciones grandes recitales importantes artistas teatro stand up danza orquesta circo cine corredores gastronómicos actividades deportivas y shows para toda la familia todo gratis y en tu barrio para más info entra en sanmartin.gov.ar y entérate de todo lo que podés hacer este verano en San Martín viví cultura en tu ciudad Municipalidad de San Martín mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada hasta el más mínimo conflicto requiere una solución mejor consulta a un abogado este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín tus derechos nuestro deber Pinturerías Acuario presente en todas las necesidades para renovar tu lugar en el mundo te propone la oferta increíble como distribuidor oficial de Riopin láctez interior e exterior fórmula expresión y técnica membrana plástica pasta blanca impermeabilizante y también pintura para frentes y medianera fórmula estética adquiriendo 20 litros obtenés un 10% de descuento efectivo o tarjeta más 4 litros de regalo entrega a domicilio 4-764-0642 4-754-2459 Pinturerías Acuario Nueva Sucursal Carrillo 2601 San Martín Bueno, comenzó el mes de marzo que es lo que usted quería bueno, no es ninguna novedad si usted tiene una maná que cerca se va a dar cuenta que sí lo importante es decirlo de siempre cómo se pasó en enero y febrero lo peor que estamos en marzo ya queda poco para fin de año usted dirá y bueno, falta faltan apenas 10 meses, ¿no? sí, 10 meses pero estamos contentos estamos felices el señor Presidente de la Nación habilitó las sesiones ordinarias en el Parlamento en el Congreso Nacional y dijo muchas cosas un escueto mensaje 40 minutos creo que fueron no eran de 3 horas ni 2 horas como eran otros tiempos claro, alguien criticó porque no es tan político el mensaje bueno, con los políticos no fue como no fue no se olvide que hemos quedado pata para arriba como dicen, ¿no? con lo que nos pasó nos pasó un 3 por encima parece, ¿no? y este gobierno que está tan criticado que decía en sus mensajes algunos lo critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido efectivamente todo depende donde nos pega el bolsillo, ¿no? los primeros piden un shock de ajuste pero vinimos a reducir la pobreza y a asegurarnos que ningún argentino pase hambre y bueno, de eso se trata estamos tratando de nivelar los números hemos logrado con este gobierno despejar algunas dudas que había estábamos realmente muy mal los números estaban muy feos hay muchas obras hechas esta gente este gobierno no para más aún usted estará como yo a veces enojado porque está todo cortado en todos lados pero bueno son obras pero de pronto son obras rápidas, ¿no? a pesar de que son muy profundas muy bien hechas con mucha calidad material imaginación perfecto todo iluminación bárbaro todo son rápidas son muy rápidas en menos que uno se en el caso de Ruta 8 con el Metrobús ¿usted se acuerda la basura que era? que fue toda la vida la Ruta 8 una basura bueno, hay gente que se queja porque quedó lejos la parada bueno, querido pero tenías un basural en tu casa estas cosas han cambiado del espectro y tenemos una Ruta 201 que es una maravilla que nos lleva al aeropuerto del Palomar este flamante aeropuerto que el otro día en una en una nota con Gerardo Rosica nos explicaba detalles que él conoce muy bien los aviones de 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 Flybondi lo de Avrianka que viene ahora y los Noruegan si en cuanto se termine la parte de aduana o sea, ¿se imagina usted o se imaginó alguna vez que desde Palomar iba a llegar un avión a Londres directo? realmente no directamente no y los valores son muy distintos y hay trabajo para todos los que van en avión los que van en micro pasa de que son siderales las diferencias pero bueno son aviones que llevan 200 personas son aviones muy nuevos muy buenos y está la gente muy contenta va a haber aparentemente en un final pronto arriba de 11.000 puestos de trabajo ¿no? directos e indirectos directos 1.500 más 6.000 casi indirectos y después otros más que es todo el entorno toda la y eso es bueno se busca ah y hay un parque propuesto por el presidente de la nación en el campo de mayo será el parque más grande de Latinoamérica un parque de recreación realmente son cosas muy interesantes y eso también es trabajo se vendieron más autos que bueno este febrero fue récord por acá decía fue el mejor febrero de la historia se han vendido autos a patada no había claro fueron vacaciones cortas de cuatro días cinco días en un caso una semana en otro algunos de un mes por supuesto pero no había lugar en ningún lado del país el turismo el mini turismo nacional y extranjero está ocupando todo y eso es bueno eso también es dinero que está funcionando y que está marcando un rumbo claro ya pasó lo peor decía el presidente el otro día en su discurso pero usted dirá pero yo estoy cada vez peor la gente se queja el aumento de todo la comida la fruta no se puede comprar pero hay frutas que yo he visto que valen el kilo 20 pesos en un lugar y a 4 cuadras 50 hemos visto que me venden en supermercados 3 por 2 usted compra 3 productos de un mismo producto y paga 2 quiere decir que hay un tercio que está bajando hay un abuso de parte del comercio en general y de los comerciantes cuidado con eso y esta falta de dinero que va a provocar el aumento de la luz del gas de la nasta de diferentes gastos que tenemos ahora que antes no los teníamos porque los pagamos entre todos con los famosos subsidios ahora esto nos va a dejar sin plata ¿para qué? para comprar cosas en los comercios de comida y demás entonces eso va a obligar al comerciante o al supermercado a comenzar a bajar el precio al verdadero valor que tiene cada cosa no puede costar el mismo producto en diferentes lugares un 50 un 100% de diferencia realmente eso es un abuso de aquellos que se quieren salvar y si usted es hábil camine un poquito ya sé no es así camine camine no no pero hay que estar atento a los valores y no comprar compro esto me lo llevo y ya y otro tema que deberíamos ver que se nos ríen en la cara es el tema de los medicamentos los medicamentos están carísimos terriblemente caros y son caros no costosos son caros el otro día uno de los propietarios de uno de los laboratorios que hay en el país se dio el gusto de mencionar y decir que se gastó 6 millones de dólares en una fiesta en el extranjero y llevó a todos a sus amigos con 3 días de hotel y aviones pago claro si lo pagamos nosotros entonces ese abuso despertó la idea esta el presidente también mencionaba el tema de las clases siempre se acuerdan los maestros de las paritarias cuando hay paritarias a principio de curso que los chicos no vayan a clase y el problema más grande que tenemos es que los chicos no saben nada y los maestros no sabemos si están capacitados para eso tenemos más maestros que alumnos bajó un 12% la cantidad de chicos que van a los colegios públicos y subió un 19% la cantidad de maestros que van a los colegios públicos hay una gran diferencia los gremios que no son no todos los maestros están sindicalizados o sea que eso también es una idea de que cada maestro decida por sí solo qué quiere el presentismo y el presentismo es una cosa que es lógica es bueno que el que cumple como era un sarmiento reciba una ayuda es lo que le corresponde asistir pero bueno le estamos dando a la vez por estar un plus no no lo quieren ¿por qué? porque hemos descubierto aquellos que utilizan y abusan de las licencias y eso obliga a tener un maestro suplente y luego otro suplente y luego hasta tres suplentes para un cargo evidentemente estamos en un problema que tenemos y todo esto requiere un blanqueo de qué pasa realmente el tema del otro día donde Moyano reunió mucha cantidad de gente en la avenida 9 de julio se habla de 400 mil 200 mil 100 mil pero el problema de Moyano fue él y poco día más tarde está imputado junto con su hijo bueno estas cosas con la gremialista no me voy a meter yo en esto ahora también hace que comencemos a blanquear y a ver cómo esta gente se ha hecho millonaria siendo nada más que trabajador como dice Moyano que es un trabajador pero la pucha lleno de plata con una obra social quebrada entonces estas cosas tenemos que ver analizar y por qué el país anduvo como anduvo y cómo tiene que funcionar yo creo y según dicen va a seguir habiendo aumentos de luz de gas de transporte eso es verdad pero hasta nivelar las cosas quizás pague menos que todavía en transporte menos que en Córdoba fíjese lo que estoy diciendo Córdoba hace años que están pagando lo que están pagando y acá nosotros estamos pagando una décima parte de eso el subte se irá de 7 a 11 que caro bueno pero es lo que vale dejemos de pagar entre todos el otro día alguien comentó que la vacuna sale muy cara la vacuna contra la fibra amarilla para ir a Brasil mucha gente que hacía cola y se enojaba pero era gratis bueno eso de la medicación gratis para ciertos casos o sea para hacer turismo no debería ser gratis y para que los extranjeros que acá utiliza extranjeros no residentes que utilizan nuestros servicios deberían pagar un bono y no hacer reciprocidad como hablábamos con Bolivia y Bolivia dice que no después Evo Morales habrá dicho no me conviene hacer recíproco claro porque acá hay 6 millones de bolivianos y de allá tiene 500 argentinos entonces le conviene ese cambio acá se tiene que cobrar no podemos seguir regalando porque lo pagamos todos nosotros de ahí que todo es caro los costos son altos los costos son altos porque los impuestos nos están matando y nos matan porque hay que pagar todo lo que estamos despilfarrando así que bueno esto hay que verlo confiemos que va a andar bien yo estoy seguro que va a andar bien estoy sufriendo como usted no soy ningún ignorante trato de pero entre todos podemos hacer las cosas aguantemos un poquito más parece que junio fin de junio es el final de los aumentos a partir de ahí comenzamos a andar sobre un camino distinto ojalá así sea en Hacemos Comentario no se vaya Estilo Español toda España sin grietas y con todas las novedades todos los domingos de 9 a 11 horas conducción Beba Vicaíra y Elsa Sánchez AM1320 Área 1 Ascensores Dianca modernos de impecables diseños por cada necesidad y con todas las normas de seguridad edificios montacargas montavehículos y residenciales tecnología de avanzada señalización digital y auditiva servicios de postventa y mantenimiento con personal altamente calificado hay una sola posibilidad y es Dianca Ascensores 4462 4300 www.diancaasesores.com.ar www.diancaasesores.com.ar Si es mono tributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad OSEP JANA consulte llamando al teléfono 4665 79 58 ¡Gracias! 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 Municipalidad de 3 de febrero Pinturerías Acuario presente en todas las necesidades para renovar tu lugar en el mundo te propone la oferta increíble como distribuidor oficial de Río PIN lácteos interior e exterior fórmula expresión y técnica membrana plástica pasta blanca impermeabilizante y también pintura para frentes y medianera fórmula estética adquiriendo 20 litros obtenés un 10% de descuento efectivo o tarjeta más 4 litros de regalo entrega a domicilio 4 764 0642 4 754 2459 Pinturerías Acuario Nueva Sucursal Carrillo 2601 San Martín Nos encontramos hoy con la Madre Atómica esta famosa asociación de artistas con Alberto Arregui que acá nos recibe en su taller en su hotelier en su cocina en su cocina hermosa de estatua cosas que hemos visto en toda la zona de Villa Bosch 3 de febrero caseros en general nos sorprendió el maestro Arregui con una con una carta con un mail donde le daban un expediente en la municipalidad del partido de 3 de febrero dándole curso a esta a este espacio cultural que se hizo en Villa Bosch justamente al lado del refugio este centro de jubilados donde se pueden hacer ahí obras muy lindas en los cuentas de historia como comenzó todo y este grupo de arte público realmente maravilloso lo acompaña muchísima gente hace rato que está haciendo estas cosas y los felicitamos a él y a todo el grupo y esperemos que esto sea ni más ni menos que un comienzo para seguir envejeciendo espacios que la gente necesita le piden al municipio al intendente de Valenzuela un lugar de estar mesas o bancos desde plaza pero realmente la primera parte ya está hecha un monumento recordando a Miranda Juan Manuel Miranda víctima de un caso de inseguridad en Villa Bosch reconocido profesor todas estas cosas han pasado y queríamos compartirla con usted gracias por recibirnos Alberto ¿cómo estás? para mí es un honor francés ¿cómo no? sí, sí hacé muy bien en decir Madre Atómica porque a mí me gusta más que Alberto Reggae Madre Atómica porque es el conjunto yo soy un artista acá de la zona me siento muy localista y por eso tengo en mi dirección de mail ser y pertenecer quiere decir que yo si no pertenezco acá no soy nadie realmente esta situación es muy linda encontrarme con él me llegó un mail me llegó un mail diciéndome que el taller de Madre Atómica pone en conocimiento que el principio que el principio arte en y con la comunidad ha obtenido un feliz nuevo horizonte al haber sido aprobado por nuestro municipio 3 de febrero se refiere con el número de expediente bla 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 el proyecto paseo de las esculturas entonces la pregunta es eh don Madre Atómica o don Alberto ahí está eh ¿qué es el paseo de las esculturas y dónde está? bueno primero tiene su historia ¿no? o primero pensamos por el lugar está ubicado en el predio de los eucalictus de la estación Villavoz entre la calle Luis María Campos y Maestra Valdini y el entorno es este centro de jubilados y el vecindario que lo acompaña y el lugar que esto comenzó hace 3 años estaba desértico abandonado especie de basural que este ofrecía también posibilidades de acciones vandálicas estaba abierto a cualquier desmán ¿no? cualquier cosa podía pasar ahí exactamente y este y nosotros como tenemos el taller en el paseo en el centro de jubilado obviamente teníamos que estar ahí pasando todos los días por ese lugar y un día apareció hace 3 años como te lo vuelvo a repetir había un eucalipto seco que obstruía el paso de un cable entonces vino el municipio y lo cortó pero lo cortó a 70 centímetros de altura eso dio posibilidad de que nosotros viendo ese tronco a esa altura nos daba la posibilidad de sentirlo como una especie de base para un pedestal para algo ahí está y bueno como estábamos todos en esto al oficio se nos ocurrió hacer una escultura un pájaro con tanta buena suerte que los vecinos empezaron a ver se sintieron muy contentos y nos empezaron a pedir que seguiéramos haciendo escultura ya que hicieron éxito tan linda porque no ponen entre medio de los árboles escultura embellecer el lugar claro sí, sí fantástico y el pájaro no voló y la gente contenta la gente comenzó a darse cuenta que se podía rescatar un espacio verde con lugares para estar para disfrutar y para que la mente volara ¿cierto? qué bueno sí, sí porque el principio de esto es que cómo interviene el entorno en la conformación de la construcción del sujeto de la persona del vecino porque si uno está en un ambiente desolado no es lo mismo que estar en un ambiente enriquecido floreado ¿no es cierto? eso fue el principio nuestro de empezar a elaborar este proyecto de sentir que eso se podía transformar en otro sitio y a su vez eso transformaría a la gente que lo pasea lo rodea lo vive y el lugar que uno ocupa lo ocupa de buena fe con muchas ganas con mucho arte y evita asentamientos ilegales que uno después les cuesta sacarlos y eliminar y al vecino no le gusta así que me pareció muy buena idea pero una consulta cuando hablamos de nosotros ¿quiénes somos nosotros? bueno nosotros el taller de madera atómica porque es arte público se llama esto ¿no? no es arte este digamos interior digamos sí arte tradicional no es para salas sino para interior exacto solo abierto en el espacio público entonces nosotros nos ligamos primero con nuestros pares los artistas para tener un cuerpo un cuerpo de acción después el vecino las entidades los comerciantes los medios por eso estamos con francés estamos con nosotros no porque el arte público necesita de ser visible de tener contacto porque si no se encierra todo en una sede y solamente lo ven la gente que va exclusivamente a ver una exposición un ejemplo que nos hemos encontrado ¿no? en San Martín Pinapoggi ha logrado hacer en toda una pared de la policía de la provincia todo un mural del trayecto del paso de San Martín por Mendoza y demás ¿verdad? por ese lugar o sea que evidentemente ya se está expandiendo ¿no? esta cultura de que todos sepamos que pasa en el arte en todos lados claro unir la historia nuestra y hacerla no solamente a través de los libros y de los profesionales sino divulgarlo a nivel popular y los chicos visitan ¿sabes? que los chicos hacen el paseo tanto aquí como estos que están acá visitando cosas ¿no? o sea los chicos aprenden de esa manera sacarlos un poquito de la table de la telefonía esta que los hace bastante autistas pobrecitos y que los padres no saben y llevarlo a un lugar abierto un lugar público bien cuidado por los vecinos vecinos que se han portado tan bien que han podido provocar este expediente ¿no? elaboraron también ellos los vecinos sí, sí, sí yo también tengo un mural ahí incrustado sí, sí porque Pina también hace eso pide la colaboración de todos los artistas de la gente que ella considera que le pueden aportar elementos así que no sensacional y esa es nuestra tarea entonces cuando se produjo esta posibilidad convoqué a los colegas a los escultores de la zona para ver si estábamos también de acuerdo en construir escultura porque es un trabajo enorme y comenzamos tallando los árboles secos para lo cual le pedimos la venia a todos los vecinos hicimos una nota donde le pedimos ellos estaban de acuerdo de que cortáramos los secos y les hiciéramos escultura no, porque si no no tocamos nada no fue usurpación sino fue un convenio con todos sí, sí así trabajamos nuestra manera de trabajar es colaborativa es decir todos tenemos que colaborar un consenso un consenso en general un consenso bueno se dio esa circunstancia y empezamos a trabajar primero los eucalectos secos y después empezaron a aparecer otras propuestas por ejemplo lo que te estaba contando que un artista de Australia también le interesó el proyecto y colaboró con una obra qué interesante eso es muy bueno eso quiere decir que también llegó la mente llegó muy lejos pero claro porque no hay límites para esto uno se encuentra con cada sorpresa y después tuvimos la desgracia de tener en el barrio también y de nuestra un colega fue asesinado en su casa víctima de la inseguridad ¿no? claro Juan Manuel y entonces él días antes de su muerte nos había pedido si podía colaborar también con una escultura y cómo bueno entonces cuando estaba haciendo la memoria de él los padres nos dijeron si acá hay una maquetita un dibujo en donde él estaba haciendo todo el diseño como para hacer el monumento entonces consideramos que era lo más apropiado si ellos los permitían si me permitís hablando de permitir parecía ser que era un trasplante ¿no? o sea les estaba dando a ustedes un corazón para que ese corazón siga latiendo ahora en este lugar muy buena la asociación muy buena claro porque eso que él no pudo hacerlo estábamos diciendo nosotros le dimos vida dejó algo claro claro qué bueno bueno y ahí en esas fotos donde aparece esa especie de pirámide blanca ocre digamos ocre clarito ese es el es el monumento memorial a él un saludo un saludo para toda la familia para toda la familia los estudiantes los querían los colegas profesores de las escuelas porque trabajaban en las escuelas de arte bueno así se está haciendo este paseo por eso que al presentar el proyecto formal al municipio expresando el porqué cómo lo vamos a hacer quiénes van a participar quiénes son los responsables cómo conseguimos los materiales todo eso bien clarificado fue presentado en el municipio y obtuvimos tener el número de expediente y ahora tenemos la gran alegría de haber sido aprobado muy bien felicitaciones es una fiesta esto una fiesta para la gente para el arte para el esfuerzo de todo este conjunto de madera atómica que han logrado darle forma a algo que uno sueña a veces donde pongo yo mi arte y ustedes han logrado eso entonces un saludo para el municipio de 3 de febrero por supuesto en nuestras felicitaciones por comprender por comprender el mensaje de la gente exacto exacto si 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 esto siempre es una construcción comunitaria es decir todo autoridad vecinos artistas esa conjunción esa conjunción puede hacer posible estas cosas de transformar un poco la realidad que no sea solamente porque es importante también el cuadro el cuadro puesto en una exposición porque actúa sobre cada uno individualmente pero esto es una cosa colectiva y inclusive que modifica hasta el ambiente la forma de vida de cada uno de nosotros y eso nos llena de alegría porque sentimos que el arte además de ser una cosa estética belleza es también transformadora de la realidad exactamente exactamente realmente es muy lindo lo que nos cuenta Alberto porque realmente esto está siendo el cierre a todo esto vamos a ir luego a hacer unas tomas ahí por supuesto para tener más para que la gente sepa de qué estamos hablando ya la foto que mandaste era muy bonita pero vamos a ver si podemos sacar algún tema más y bueno y decirle ya no estamos yendo pero decirle a la gente cómo se puede acercar a este grupo de artistas que vos tenés a cargo bueno justamente estamos enviando estamos enviando notificaciones a todos los artistas a nuestros allegados amigos colegas a la prensa para que colaboremos como para entusiasmar a las autoridades entusiasmar a los vecinos y a todos a todos nosotros para que se logre la parquización porque si bien están las esculturas todavía el terreno no está de forma adecuada todavía no hay luz adecuada no tenemos mesitas o sillas para poder disfrutar y gozar del arte claro tener ciertas comodidades como para poder sentarse discutir hablar mostrar porque eso también lo queremos hacer un predio para no solamente para muestras de escultura porque están ahí las esculturas sino para también reunirnos y hacer actividades creativas los artistas charlas que ustedes hacen muy claro charlas juegos no sé todo lo que proponen un espacio libre abierto no tiene rejas hasta ahora aunque no se crea nadie ha tocado nada porque todo el mundo nos dice pero eso tienen que enrejarlo porque hay un miedo colectivo al respecto claro pero no sé por qué pero será tanta la fuerza que da la comunidad no es un artista que pone una obra o que el municipio o que alguien pone una obra que le pertenece al que la puso y eso puede dar posibilidad de que la gente pasa por encima yo creo que si está bien puesta bien iluminado bien cortado todo bien hecho el vandalismo no llega hasta ahí no llega más si lo defendemos nosotros todos los que lo hicimos los vecinos los artistas el centro de jubilados ese esfuerzo sirva de algo entonces vamos a hacer algo vamos a pedirle un pedido especial al señor intendente Diego Valenzuela que trate de completar este expediente tan lindo que sea adecuado a esta situación y bueno y darle forma a esta hermosura de parque que tiene la gente ahora en Villavoz para poder descansar y deleitarse los chicos la familia un paseo realmente hermoso gracias Alberto gracias por recibirme y bueno éxitos y acá lo tenemos a don Alberto Rey con su madre atómica que ya es es año que estás en las calles en las plazas y la gente te lo recuerda en hacemos comentarios gracias para todo el siguiente espacio saludable lo auspicia OSEP JANA cuidando a sus asociados obra social de los empleados y jerárquicos de la actividad del neumático abierta a la comunidad estamos en hacemos comentarios hoy con la presencia del doctor Osvaldo de Sousa cardiólogo que nos acompaña realmente en estas notitas tan lindas que tenemos para usted sobre la salud sobre lo que es la cortología lo que es el corazón y gracias por estar acá doctor no, no gracias por invitarme gracias es un placer tenerlo porque realmente usted nos da detalles cortitos lindos que a la gente le gusta y vamos a hablar de un tema hoy que yo cuando era joven me enteré que existía se lo comenté previo y después nunca más lo escuché la arterioclorosis después ¿qué significa la enfermedad arterioclorótica? bueno es un tema muy interesante yo siempre en las charlas cuando uno comenta esto la gente se cree que es una palabra antigua que pasó de moda para mí pasó de moda pero exacto ahí está el tema cambió el nombre la arterioesclerosis la arterioesclerosis es una alteración fisiológica y muchas veces patológica porque empeora rápidamente de las arterias esclerosis de las arterias y las arterias las tenemos en todo el cuerpo por lo tanto puede haber arterioesclerosis cerebral arterioesclerosis coronaria o cardíaca o sea cuando hay arterioesclerosis en las piernas o en la riñón cualquier lugar donde haya una arteria puede haber arterioesclerosis eso se va alterando la función de la arteria se va como tapando la cañería como se dice vulgarmente entre algunos médicos y entonces empiezan los problemas circulatorios por arterioesclerosis y problemas hay muchos por eso exactamente la arterioesclerosis además es algo muy común porque después de cierta edad todo el mundo tiene arterioesclerosis bueno ahí está el asunto no, no, no pero ahí está el concepto y eso cambió ¿sabe cuando cambió? después de la guerra de Vietnam eso mucha gente no sabe casi todos los soldados que morían en Vietnam a todos se les hacía autopsias a todos eso Estados Unidos lo hace siempre con los soldados y ¿qué que encontraron ahí? ya he hablado de muchos años atrás y ahí cambió el concepto que estos soldados en general gente joven de 20 a 40 años se encontraron que alrededor del 40% de las arterias ya estaban enfermas con arterioesclerosis ¿por el estrés? bueno ahí está el tema pero esto esto cambió el paradigma entonces la arterioesclerosis no es cosa de viejitos no empieza mucho antes y premejeció antes con el estrés ahí está el asunto hay distintos factores que provocan que se acelere o sea por ejemplo es muy común esto cuando uno hace un ecodopler de arterias del cuello está estudiando las arterias entonces uno quiere saber exactamente la edad del paciente porque si el paciente tiene 80 o 90 años seguro que tiene arterioesclerosis en las arterias carótidas el asunto ¿qué nivel de obstrucción tiene? vamos por lo otro ahí está el problema por eso y el infarto la insuficiencia coronaria es una arterioesclerosis de las coronarias o sea del corazón o sea es un envejecimiento natural pero que a veces se acelera por eso lo acelera la diabetes el cigarrillo el colesterol la presión alta esos son aceleradores de la arterioesclerosis ¿consejo entonces? ¿atilidad? y bueno hay que atacar los factores de riesgo ahí está el asunto lo que hablamos recién cuando uno está bien del colesterol bien de la presión bien de la diabetes no fuma hace actividad física mantiene el peso está menos estresado por supuesto eso hace que avance mucho más lentamente la esclerosis o arterioesclerosis o sea que usted cálmese usted que no que susto ¿no? yo que claro que es el doctor que increíble como usted lo puso enseguida como dicen los abogados en auto ¿no? o sea lo ubicó en tiempo y forma de que vivir bien es todo ¿no? desde el principio no hay que preocuparse hay que preocuparse pero no hay que amargarse hay que comprender los problemas para tratarlos pero no nadie se muere en la víspera ¿para qué preocuparnos? ¿cierto? ¿no? es así desgraciadamente en el mundo está cada vez más estresada la gente y entonces eso provoca determinadas enfermedades provocadas por el estrés lo del estrés laboral es una cosa impresionante que cada vez se ve más en determinadas sociedades y en Buenos Aires está cada vez peor exactamente queremos saber mucho usted lo explica bastante bien doctor lo felicito bueno agradezco lo importante es que la gente comprenda el tema y tenga interés en el tema porque en realidad lo tiene ¿cuánto hace que es cardiólogo? médico se hace primero y luego hay especialidad claro sí no yo desde son en 1973 me recibí en 1979 ya me recibí de cardiólogo ¿y conoció a Favalor? sí sí gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo en muchísimos congresos inclusive haciendo cursos en la fundación Favalor o sea que estuvo con él de cerca habló con él sí inclusive llevándole a veces algunas pacientes por ejemplo del hospital Castex que tenía que operar así que era una persona bueno fuera de serie y que cambió parte de la historia de la cardiología mundial porque los mismos norteamericanos reconocen que Favaloro inventó el bypass coronario lo perfeccionó lo inventó y lo perfeccionó en Estados Unidos y después en todo el mundo se sigue usando y después vino acá y lo instaló como cirugía especial ¿y la gente usted cree que es que es honesta? porque realmente es increíble haber tenido un Favaloro acá en la Argentina la gente no se dio cuenta todavía no le cayó la ficha quién era Favaloro en el mundo en la Argentina exactamente nosotros en los congresos internacionales cuando vienen extranjeros a hablar de Favaloro común pero como una cosa fuera magnífico fuera de lo común si fue a mí yo lo vi es increíble porque ahí uno toma conciencia de la historia porque además de ser la personalidad que tenía y yo le cuento solamente una anécdota para que usted tenga una idea unos tres años antes de que se suicidara Favaloro justo estábamos en un congreso en el Geratón internacional de cardiología y él dio la conferencia de cierre que era maravilloso dando conferencias magistrales justo mi hija me vino a buscar me dice de ahí vamos a otro lado vino con mi esposa y mi hija esta chica que se maneja en Silla Rueda mi hija menor cuando vio estaba dando la conferencia a Favaloro y ella se quedó maravillada porque entendía todo le encantó y cuando terminamos dice papá quiero ir a felicitarlo a Favaloro bueno había una cola como de 100 personas esperando para darle la mano cuando llegamos le digo doctor Favaloro mire es mi hija lo quiere felicitar si como no se acercó mi hija en Silla Rueda él se arrodilló tengo la foto le agarró la mano y mi hija le dijo doctor entendí todo lo felicito no no por favor tengo la foto de Favaloro arrodillado frente a la rueda a la Silla Rueda de mi hija agarrándole la mano la simbología acá que ahí se sacaba la gente si se sacaba llegaba todo era un tipo más era del barrio el muchacho del pueblo del pueblo y vivió mucho tiempo en La Pampa no nos olvidemos el sedentarismo y el corazón ah que tema el sedentarismo el sedentarismo yo además como soy médico deportólogo entonces con más razón uno le insiste a los pacientes que tienen que hacer actividad física especialmente actividad aeróbica porque hay distintos tipos de actividad física lo ideal para la parte cardiovascular es la actividad aeróbica porque además de activar la circulación de todo el cuerpo ayuda a bajar de peso ayuda a bajar el colesterol ayuda a bajar la diabetes ayuda a normalizar la presión la actividad aeróbica por ejemplo la caminata que es la más simple y común de las actividades aeróbicas nunca nunca hace más otra hay que fijarse ¿no? exactamente pero caminar no la caminata es lo más bueno maravilloso y no es drástica en general no trae ningún tipo de problema no es como hacer otro deporte después la natación a partir de ahí claro la natación la bicicleta ya sea fija o para andar o sea ir a un gimnasio y es más le digo actividad aeróbica se considera el baile no nos dejamos eso el tango una hora de tango o una hora de folclore o una hora de rumba o cualquiera de los que quiera esos ritmos salsas se considera igual que sea una hora de actividad física aeróbica a bailar a bailar sobre el mundo yo tengo muchos pacientes que no dicen yo doctor no camino yo no ando en bicicleta y resulta que charlando sale que tres veces por semana se van a bailar tango listo le digo ya está ya está cumplido que bueno y el sedentarismo además ayuda a quitar los kilos de más y además a estar más ágil cuando uno más sentado está menos se mueve camina tres pasos y se fatiga porque está fuera de entrenamiento es verdad es verdad o sea que usted aconseja entonces hacer algo pero no ni hablar como mínimo caminar indicación médica la actividad física uno se cansa de decirle a la gente entonces como mínimo y para empezar caminar y cualquier cosa que uno pueda hacer ante cualquier duda consulte al cardiólogo ¿verdad? para que doctor pueda hacer esto entonces hay un estudio de después exactamente cuando uno ya hace una cosa más que actividad física de caminar consultando después de los 40 50 años entonces bueno por las dudas uno hace un se hace un electrocardiograma se revisa y en general se le puede dar ¿los gimnasios prevén eso con los clientes? ese es un tema como para hablarlo largo y tendido y bueno ahí está el problema por eso desgraciadamente pacientes mayores con problemas cardíacos que se de golpe se mete en un gimnasio ahí a veces tienen grandes sustos porque por supuesto el profesor no es ni médico ni médico deportólogo ni cardiólogo ni sabe quién es el que está y exactamente y puede hacerle hacer cosas que pueden traer graves problemas por eso si uno tiene actividad física después de los 40 años aeróbica o no conviene primero hacerse un chequeo muy buen consejo doctor muchas gracias miren que delicado el tema que hemos tocado así como quien de todo de Favaloro a la importancia de ir a un gimnasio cuidándose ¿verdad? en Hacemos Comentarios el doctor de Sousa estuvo con nosotros estilo español toda España sin grietas y con todas novedades todos los domingos de 9 a 11 horas conducción Beba Vicaera y Elsa Sánchez AM1320 Área 1 Ascensores Dianca modernos de impecables diseños por cada necesidad y con todas las normas de seguridad edificios montacargas montavehículos y residenciales tecnología de avanzada señalización digital y auditiva servicios de postventa y mantenimiento con personal altamente calificado hay una sola posibilidad y es Dianca Ascensores 4462 4300 www.diancaasesores.com.ar Si es mono tributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad OSEP HANA consulte llamando al teléfono 4665 79 58 Estuvimos en el centro de jubilados mi refugio o el refugio que está en Villavoz al lado de la estación de Villavoz realmente un lugar acogedor nos recibió ¿sabe quién? una hermosa escultura del maestro Alberto Arregui que es un niño es un nieto que recibe a los abuelos esa fue la idea que tuvo Alberto Arregui cuando hizo esta escultura y ese camino que lleva a la entrada el refugio nos encontramos con muchos amigos con gente que realmente la pasa muy bien en la tercera edad realmente se la pasaban jugando estaban jugando al tejo jugando a las bochas había juego de cartas las mujeres también jugando en su mesa realmente muy lindo felicitaciones tienen un salón que lo alquilan para fiestas con eso pueden solventar los gastos que tenga esto realmente muy lindo los invitamos a que lo conozcan y justo en la parte anterior al ingreso hay una plazoleta digamos que ahora va a ser una serie de cultura que usted ya ha visto o va a ver ahora en otra nota parece así que disfrutemos de esta visión y felicitamos al centro de jubilados pensionados el refugio con todo cariño y respeto que la luna rosa me parla de yo le demanda si ha spieta a me y me responde si yo que vuos saber que no cesta nisciuna y llamo no m pede pede ma tutta gente que parla de risponde tarde que vuos saber que noche están nisciuna luna rosa que me cerra sin chera osme con salud obra social médica del conurbano abierto a todas las familias estamos en San Martín caseros Villa Ballester 4753 9300 si es mono tributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad osep jana consulte llamando al teléfono 4665 79 58 estas vacaciones disfruta como nunca del verano en San Martín y viví cultura en cada rincón de tu ciudad vamos a tener colonias de vacaciones grandes recitales importantes artistas teatro stand up danza orquesta circo cine corredores gastronómicos actividades deportivas y shows y shows para toda la familia todo gratis y en tu barrio para más info entra en sanmartin.gov.ar y enterate de todo lo que podés hacer este verano en San Martín viví cultura en tu ciudad municipalidad de San Martín mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada hasta el más mínimo conflicto requiere una solución mejor consulta a un abogado este es un mensaje del colegio de abogados de San Martín tus derechos nuestro deber seguramente ustedes como yo nos estamos deleitando de unas imágenes hermosas de Belvedere Marítimo en la Calabria donde realmente este video que hemos rescatado de la internet y que su autor agradecemos y nos permitimos utilizarlo para poder comenzar a hablar de estos almuerzos que se hacen aquí en Buenos Aires de Argentina en San Martín específicamente y por qué no en José León Suárez particularmente en la asociación italiana Belvedere Marítimo cuyo presidente José Bandito nos invita y la pasamos muy bien con una cantidad de gente increíble y para muestra un botón hubo dos personas una pareja que estuvo que son oriundos de Belvedere que se sintieron muy halagados estar en una casa en la Argentina con el nombre de su pueblo donde ellos nacieron y recibieron un par de banderines que Bandito le quiso dar para que tengan de recuerdo realmente muy linda reunión una comida y unos espectacular una salsa maravillosa Bandito siempre con su ají para todos lados yo ni lo toco por supuesto usted capaz que sí yo no yo no lo toco me da mucho miedo nunca tuve tanto miedo algo tan chiquito verde que había dando vuelta por ahí y bueno estuvimos con el grupo Yorno con toda la familia inclusive la más chiquitita que usted va a ver algo y nos fuimos con la bandera argentina italiana en esta canción italiana del mundial de Italia así que bueno queríamos compartirlo con usted y nos fuimos a la bandera argentina y nos fuimos a la bandera argentina ¡Gracias por ver el video! 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 Nos estamos yendo y agradeciéndole una vez más por haber estado allá. Le gustó el tema, ¿no? El tema de los jubilados. Le gustó la obra de arte que hay en la plaza esta de Villa Bosch, el centro cultural este, la plaza de la cultura. Una maravilla. Bueno, estas cosas son buenas. Esto hay que hacerlo dar a conocer. A todos, gracias por acompañarnos. Estamos todos en camino. Comenzó marzo, comenzó todo el camino este. Vamos a estar con gente de Trialtech, esta gente que ilumina con LED todo en la Argentina. Una empresa pujante. Estaremos con Doña Noli también, que nos prometieron estar acá una vez más o a ver qué hacemos con ello. Y así todos de a poquito ir entrando en el ritmo del nuevo año que en nuestro país, lamentablemente, el nuevo año comienza en marzo y termina fin de noviembre. Así que tenemos apenas nueve meses para vivir y luego seguir remando con el impulso, diciembre, enero y febrero, como nos pasa todos los años. Han sido ustedes muy amables. Muchísimas gracias. Y nos vemos ni más ni menos que en siete días hasta ahora y por este mismo canal. Gracias. Chao. La República de la República de la Bolivia. Así que no solamente Italia tiene su república, pero también en la Calaña tiene su república. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Italia! ¡Viva Argentina! ¡Suscríbete!